¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Hoy estamos un poco más casuales, un poco más sencillos Porque en el día de hoy este video va a ser un poco más corto, un poco más fácil de digerir Porque como dice en el título del video Hoy vamos a customizar mis tenis o vamos a personalizar mis tenis Y bueno, quiero que me acompañen en esto Quería grabar ya desde el anterior, bueno, quería ya personalizar mis tenis ya desde el anterior día Pero me esperé este momento para poderles mostrar de cómo podemos personalizar nuestros propios tenis Cuando se ven tal vez aburridos, cuando se ven digamos de diferente manera, ¿no? Y bueno, pues quise mostrarles un poco de esto, de mi experiencia de cómo es por primera vez customizar mis tenis o personalizar mis tenis Y bueno, pues vamos a comenzar este video el día de hoy Espero que les guste, que es lo más importante Comencemos con este video, no sé, creo que me estoy rondeando mucho en los temas ¿Saben qué? En esto me estoy ya tardando como 10, 30 veces haciendo este pinche intro y la verdad no sé cómo estoy Y bueno, pues sin más que decir, comencemos el video Al mostrarles esto, se mojó mi pantalón y se rompió un poco de mi poquito que está aquí Producción, producción, bueno, ya vamos a explicar otra vuelta Como les estaba diciendo, les estoy haciendo un culo de frío aquí en mi ciudad de Oruro Estamos ya poniendo las calefaccioncitas y todo Porque la verdad es que haciendo un culo de frío De ahorita estoy con polera y me tuve que poner el calefactor Bueno, pues como les estaba comentando Ya había visto algunos modelos en internet de cómo son estos personalizados de los tenis Quiero mostrarles un poco el proceso de cómo customizar los tenis Como dice en el título del video Y les voy a mostrar un poquito de los modelos que había visto Y bueno, va a ser un video un poco corto de cómo va a ser esto Y es aquí donde me di alguna idea de cómo personalizar mis tenis Es una Nike Nike Air Force que vamos a editar Bueno, de lo que vamos a personalizar Y vamos a buscar custom A ver, ya había buscado algunos modelos de esto De customizar los tenis Y bueno, pues hay muy buenos modelos Como podrán ver acá, digamos Por ejemplo, en este Lo único que se necesita es un pincel Tal vez un lápiz También se necesita pinturas, ¿no? Creo que en esto lo que usan es acrílicos Y no nomás se hacen los Nike Air Force 1 También se los pueden hacer en otros modelos En unas bands, en unas adidas En varios, ¿no? Se pueden hacer estos tipos de personalizados Es simplemente pintar nada más Lo único que creo que se hace Pienso que va a ser fácil, ¿no? Tenis, más tenis, más tenis Y unos tenis que vamos a personalizar el día de hoy Son estos tenis Son los Nike Air Force 1 Ya los he besado un poco Pero, jeje Se pueden hacer de negro En puma Van, con tal que sea blanco O negro O no sé Bueno, con tal que le pongas la pintura ahí Y listo, ya está Es tu creatividad Lo que tienes que plasmar en los tenis Y nada más Creo que es una cultura muy buena La de ahora, ¿no? Siento que hay más personas Que ahora compran más tenis de estos Y no sé Me parece genial, ¿no? Es como que te da un poco más de estilo Bueno, vamos a bloggar en un cacho en mi cuarto Y les voy a decir lo que vamos a necesitar el día de hoy Principal, vamos a utilizar estas pinturas O estos acrílicos En los colores Negro, celeste y blanco Y para no manchar la mesa de pintura Vamos a necesitar un papelito Esta cinta de máscino O esta cinta de papel para pintura Para no trunar a los tenis con la pintura Que estoy grabando a las 2 de la mañana Y no sé Nos vamos a trasnochar este video Para grabar el día de hoy Y bueno, pues, ¿qué se puede decir? Vamos a estar activos, ¿no? Vamos a empezar con la mejor manera Principal, necesitamos Los tenis Unas Nike Air Force 1 Aunque bueno, estas Nike Air Force 1 Son los fake Y sí, son los fake Pero no hubiera comprado otro Porque no sé También hay que ver el presupuesto, ¿no? Y ya les había usado un cacho Pero están un poco sucios Y bueno, pues, vamos a comenzar en esto Tenemos que quitar primero las agujetas Ya sacamos las agujetas Y bueno, vamos a necesitar estos dos Y vamos a ocultar las lengüetas Ideal sería ir forrando el tenis Por los bordes de la planta A ver si no la cagamos Y bueno, pues siempre la persona que me va a decir Ay, pero Julio Es una fake Me vale droga Le traje mi manicito porque me dio hambre Vamos a proceder con las pinturitas Las nadas, los acrílicos Y los pinceles Vamos a necesitar esta paletita de colores Y vamos a pintar de color celeste Todas las franjas que están acá Y de este lado Y listo Una vez que hemos pintado Todas las bases del zapato En color celeste Vamos a seguir con el segundo paso Pero primero esto vamos a hacerlo secar Bueno, ya está secando el otro par Y lo vamos a hacer secar esta Y después vamos a seguir con el segundo paso Epa, ahora vamos a seguir con el negro Vamos a delinear todos los bordes O los contornos de aquí En color negro, ¿no? Para que quede esa textura Medio como si fuera un dibujo Más o menos Y vamos a ir debiendo por todos lados Queda así más o menos el tenis No le dice muy, muy, muy perfecto las líneas Pero algo es algo Y lo mismo dice con el otro par de zapatos Que está secando en ahí Tratelo de no ser muy a la apresurada Porque hay que tener un poco de paciencia Es un poco complicado, la verdad Me costó un poco Es como que a veces no tienes que pasarte De la línea Porque si no la arruinas todo el zapato Con cuidado Y bueno, pues con mucha paciencia Eso es lo que me di cuenta Y como ya está ahorita el tenis Ya vamos a hacer los pequeños detalles Que lo van a dar en este toque Como si fuera más o menos un dibujo animado Más o menos así Vamos a adelantar este video un poco Para que no se haga muy largo el video Hermoso, ¿no? Están muy bonitas Pero algo que me llama la atención Es que después de esto ¿Cómo lo voy a lavar, digamos, no? No sé, voy a ver tal vez Si hay algún fijador de pintura O tal vez lo he hecho con diferente pintura No sé, puta, qué huevada Y sin más que decir Vamos a terminar este par de tenis Epa, desde acá ya no lo van a ver Y les voy a mostrar enseguida los resultados Toda está su creatividad Toda está a su imaginación Y sin más que decir Esos son los resultados Ochen estas bellezas Dios mío Tienen esa pinta de caricatura Y bueno, pues están súper hermosos Camina bien con los jeans No sé Y ahí tienden a hacerlos ustedes Porque la verdad es que Súper hermoso Y bueno, pues puede haber En varios modelos También lo pueden hacer O en varios colores igual Ya me quedo con esto Y finalizamos el video enseguida Bueno, pues gente Eso ha sido todo el video de hoy Bueno, pues Ochen a esta belleza, Dios mío O sea, miren Está hermosísimo La verdad es que Crecioso, bello, lindo Puta, ¿qué le puedo decir? Espero que les haya gustado el video Que es lo más importante Y recuerden suscribirse a mi canal Si ya saben Recuerden compartir este video Denle like a este video Recuerden también seguirme En mis redes sociales Que son Instagram, Facebook Y TikTok Sin más que decir Cabal casero Y bueno, pues yo soy Julio Soto Y nos vemos en un próximo video Bye